Un poco nada más. Te comento que hoy viernes, terminado primeramente la semana de trabajo, la primera semana de trabajo, iniciamos un partido de práctica el día sábado en Torreblanca. Y bueno, hemos prácticamente llegado a un acuerdo el miércoles, el jueves de la semana pasada nada más. Apenas tengo una semana y tanto en el club. Y bueno, muy agradecido con la directiva por la confianza para este año. Claro. ¿Cómo van los trabajos en esta primera semana? Bien, bien. Bastante bien. Hay objetivos claros dentro de la directiva. Bueno, agradecer a la directiva, si me permites, a el señor Luis Ocaña Trujillo, que es el presidente, vicepresidente, el señor Jesús Arellán Tarazona y la secretaria, la señora Maruja Carvallido Orellana, ¿no? Y está el señor Miguel Bocisa, que nos apoya como asesor. He conversado con ellos ya la semana antepasada y hay objetivos claros, ¿no? Primero, que es cambiarle la imagen institucional que tiene el club. Y deportivo, sobre todo, ¿no? Bueno, todos sabemos que el club porteño, ya hace varios años, que no viene en buenos momentos, viene el usano de defensa, mitad de tabla, hace acciones intermitentes, buenas, muy buenas, muy malas también, y que lo ha llevado a estar en los últimos años y en atar posiciones en lugares no muy bonitos, por decirlo. Entonces, lo que me comentó el presidente, ya en la segunda reunión que tuvimos, el objetivo primero es ese, cambiar la imagen deportiva e institucional que tiene el club. Y a raíz del trabajo que se viene, lograr la Copa Perú, que es el segundo objetivo y no menos importante. Entonces es la idea. Primero, mejorar la imagen del club en el campo deportivo y afuera también, y segundo, llegar a la Copa Perú. Claro. En todo caso, puedes mencionarnos quizás algunos nombres de jugadores o que tú hayas llevado o que se mantengan en el equipo. Sí, teníamos algunos nombres que ya, algunos se han caído, algunos estamos luchando todavía porque los mercados están así un poco, este, luchados. El tema económico prima. El tema económico prima muchísimo. Después, este, se mantiene prácticamente todo el equipo el año pasado, pero algunos puede que se hayan retirado muy pocos, pero sigue José Villanueva en el arco, Lito La Rosa, El Pollo San Martín, Carranza, que es uno de los más de experiencia, está este chico Polo. ¿El pollito San Martín Marzal es...? Ah, el pollo, San Martín Soprío, si no me equivoco. ¿El que estaba el año pasado en los tilos? El vieja. El pollo es otro. Ah, ya, ya. Es un pollo mayor, como se llama, que juega de base, central, lateral, Lito La Rosa, por ahí se encuentran dos de Lima, que son este chico Pierre Luis y también Julio Chávez, que se mantienen, Mendoza también, Andy Mendoza, y algunos son 16 que se han mantenido el año pasado, ¿no? Y están llegando, el patito San Martín, que era el arquero de los tilos el año pasado, está llegando él ya confirmado. Pero él nos dijo que iba a estar quizás en la mitad del campeonato. Exactamente, sí, lo que pasa es que él está muy concentrado en el tema de los estudios. Claro. Tiene como prioridad uno los estudios después del deporte, y es entendible. Claro. Pero igual, la gente que después está yendo a trabajar con nosotros, entonces no deja el club de lado. Segundo, está Echano Mendoza, que jugaba el año pasado en No Reperalvío, de contención, y Joel Polo también, que jugaba de volante de enlace, No Reperalvío el año pasado. Y José Rucana, que jugaba en Santa Rosa, que tiene muchos años ahí, y que ahora está pasando la fila del porteño. Y por ahí estamos luchando con unos nombres que se están viendo todavía. Claro. ¿Cómo has visto el trabajo de los jugadores en esta primera semana? Me siento muy tranquilo, porque la entrega está al 100%. Desde el primer día se pusieron las cosas bien claras, de cuáles eran los objetivos primarios y secundarios, y están dispuestos a continuar. Entonces, está en la dirigencia, en su trabajo, en el trabajo de los jugadores, y en la persona entregar todo de una manera planificada, para así llegar a los objetivos de los jugadores. Claro, el trabajo físico, hay jugadores con sobrepeso, o todos... Realmente, no. No hay jugadores con sobrepeso. Llegamos y todos están pelitas, como se dice. No han estado jugando, algunos se mantienen. Pero eso no implica que estén bien fácilmente, porque tienen que llenarlos de varias cositas, brindarle varias cositas al jugador en el tema físico. Y entonces, en eso estamos. Hoy día empezamos, como repito, el día está un partido de práctica, un domingo de descanso. Hemos empezado el lunes, y hoy día viernes terminamos el quinto día de trabajo. Hoy día, un descanso mañana, sábado, un buen descanso merecido. El día domingo un partido de práctica, y empezamos la próxima semana ni la mañana. ¿Con quién va a ser partido de práctica? Esta semana hacemos partido con los tilos. ¿Con los tilos dónde va a ser? Sí, el domingo, 11 de la mañana, en Torreblanca. ¿La semana pasada hicieron un...? Sí, en Torreblanca fue el sábado a las 2 y media, con el defensor Chancay. Con el defensor Chancay. Ahí ganaron ustedes, ¿no? Sí, ganaron. Claro. Ahora, ¿cómo ves el apoyo de la directiva? ¿Consideras que hay un esfuerzo, hay un interés de parte de ellos? Porque, si me decía, hay muchos dirigentes en los clubes, no todos realmente apoyan cuando se necesita, sobre todo ahora que inicia un campeonato. Sí, eso lo ofrecimos en la primera reunión. Estuvieron todos los dirigentes, me dieron a lanzar su preocupación por lo que se estaba pasando. Y es una dirigente nueva. Por ejemplo, el señor Jens Ocañez Nuevo, prácticamente, bueno, se mantiene el señor Jesús Arellada, la señora Maruja también. Y ahí está el señor Miguel Bautista, Toño Bautista, su hermano, que están asesorando que tienen experiencia del caso. Pero han renovado varias cosas, ¿no? En la forma de trabajo, en la forma de unificar. Y eso, este, está ayudando, perdón, a que los demás y socios también, de lejos, también puedan apoyar, ¿no? Pero lo importante es que los entrenamientos están presentes a los dirigentes. Claro. ¿La documentación de los jugadores que van a conformar el equipo, está toda regla? Sí, ya está. Porque era, al principio, era un poco difícil por el tema de los documentos, pero ya están, ya. Desde el día lunes ya tenían todos los documentos en regla, por lo cual se podían firmar todos los jugadores. ¿Cuántos menores de edad tienen? Hasta menos tenemos tres. Tres. Son del barrio. De acuerdo, están dentro de lo que se exige. Sí, están en los planes, porque no los pronunciamos bien. Hay dos en buen nivel, por ahí uno que tiene que mejorar, y estamos buscando por ahí uno más, de repente. Claro. Respecto a los primeros partidos, bueno, todavía no se sabe el Sitchum, ¿no? Pero más o menos se conocen, ¿no? Los equipos relativamente grandes, son los Pilos, los Teperalillos. ¿Qué sabes de ellos? Se sabe bastante, ¿no? Por lo menos tienen todos los técnicos, los colegas que están al frente, ya se sabe, y por ahí puede uno sacar algunas conclusiones de cómo va a jugar ese equipo. Y, por ejemplo, hay equipos que se han desarmado, ¿no? Sí. Hay varios equipos que se han desarmado que de repente se pensaba que iban a mantener la base el año pasado, pero no ha sido así, se han desarmado por lo contrario. Y eso puede beneficiar, ¿no? Dependiendo de cómo le da a uno su punto de vista en el fútbol, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa al final. Se viene en clásico, ¿no? Por ejemplo, Ponteño Marítimo es un clásico. Claro. Igual, con unos referalbíos, con los tilos, aquí no le quiere ganar a los tilos, ¿no? Viene dos campeonatos tilos en Chancay. El mismo Torralblanca se devuelve a la primera división que se está armando bien. Entonces, a la Aurora Chancayio, que viene con un técnico de guacho, de afuera, con inversión fuerte, entonces va a ver un campeonato muy atractivo, ¿no? Claro. En el caso del Juventud Porteño, ¿en algún momento ha ganado la Copa Perú? No. Ese es uno de los retos que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, Porteño nunca campeonó en primera. Nunca ha ido a la Copa Perú. Pero tampoco nunca bajaba. Sí ha descendido. ¿Ah, sí? Sí, hasta en primera ha descendido, ha vuelto. Hasta el mes se traspide, segunda, primera. Desde que se inició. Y ese es uno de los retos que pusimos en primer día, ¿no? Que marcaron una historia en el puerto de que el equipo de 2013 sea el primero que vaya a la Copa Perú. El puerto es cierto que interesa, nos gustaría llegar primero, para la hora no va a interesar, porque sería primera y en un Porteño en una Copa Perú y ese es el objetivo. Y eso es lo que en realidad no más nos está motivando. Claro. Ahora, háblanos de ti. ¿En qué equipos has estado? Bueno, es joven, ¿no? Pero de todas maneras ya has estado en varios equipos. A ver, bueno, empezamos con los menores, ¿no? Hacía muchos años con el Vía de Arnero, en aquel tiempo cuando estaba Carlos Cáceres, el dirigente de ahí ya con tercera con el Benjamín. Hemos pasado por la línea de Chancay, Maniscalco últimamente. En segunda, estuvimos en la Rivera, aquel año que pudo ascender a primera división a Rivera. Esto fue en el 2010, con la portada dos años consecutivos, el año pasado y el anteaño, mantenimos en el campeonato. Y en primera, mi primera experiencia en primera división fue con Torre Blanca. Cuando el doctor Fernando Romero tuvo una etapa departamental cuando el Torre Blanca jugó esa vez con el Minero y nos eliminó a Chancay y a Moro Chiquí. Después ya, como el doctor Víctor Grasic, que fue con él con Ojea en Torre Blanca en primera división hace un par de años. Y de ahí, eso fuera como asistente, como operado físico, como técnico, o por primera vez en primera división con el Miguel Río. El año pasado. El anteaño pasado. El anteaño pasado. Fue en el 2011. En el 2011, cuando Víctor Grasic va a la Copa y define con opciones en la última fecha, empataron, le dio otra definición. Posiblemente ya venden lo del año pasado con Norte Peral Vío. Bueno, también estuve en segunda división. Con el primer división también estuve con Lucho Pau, me acuerdo, con Víctor Grasic como asistente. Después viene lo de Víctor Grasic ya como técnico y fuimos sin llegar a la Copa Perú. Ya lo del Norte Peral Vío y ahora este con el Juventus Porteño. Y también con escuelas de mentores como el de Víctor Chancael. Claro. Bueno, muchas gracias.